a Eric González, que es astrónomo, para que nos cuente acerca de este fenómeno, dónde es que se va a poder ver y qué fenómenos se vienen a lo largo de este año. Lo vamos a poder ver a través de la magia de Internet, digamos. Va a ser un eclipse total de Sol, uno particularmente interesante por la duración que tiene, pero la totalidad, digamos, lo que es el camino de la sombra de la Luna sobre la Tierra, la sombra que hace la Luna porque tapa el Sol, se va a ver en México y en Estados Unidos. El mejor lugar para verlo es el estado de Durango y, por supuesto, va a cortar Estados Unidos de sur a norte, lo atraviesa bien por el medio, entrando por Texas. Entonces, en todos esos lugares son puntos hotspots, puntos calientes para ver el eclipse, que si vos ves, por ejemplo, los mapas de ocupación de Airbnb, está reservado completamente a tope desde hace varios meses a lo largo del camino de la totalidad. Así que ellos van a tener esa suerte, nosotros lo vamos a ver esta vez por Internet. Bien. En cuanto a próximos fenómenos astronómicos que se produzcan ya en Argentina y que se puedan ver en San Juan, ¿cuáles son? Bueno, así de la magnitud de un eclipse, lo único que tenemos es un eclipse. Entonces, ahora en octubre, que se va a ver, va a ser un eclipse anular, que no es tan espectacular como uno total, pero es menos frecuente. Ese se va a ver sobre Santa Cruz, bien al sur de nuestro país, y desde acá, desde San Juan, se va a ver de manera parcial, ¿bien? En un eclipse anular la Luna está lo más lejos posible en el camino que hace alrededor de la Tierra, en su órbita. Entonces, como está un poco más lejos, se ve más pequeña, no alcanza a tapar completamente el disco del Sol. Allá en Santa Cruz se va a ver eso, un anillo del disco solar alrededor de la Luna. Algunos lo llaman anillo de fuego. A mí no me gusta ese nombre mucho, pero eso se va a ver allá. Y desde acá se va a ver siempre de manera parcial, o sea, una parte de la Luna tapando el disco del Sol. Eso con telescopios especiales que tenemos para el público, por ejemplo, en la Estación Altura Carlos Chesco, en el Observatorio Félix Seguilar, lo podemos ver. Si no, usando lentes para eclipse, o haciendo proyección con una caja, o con un colador, vas a ver la forma del disco del Sol tapado por la Luna en cada uno de los agujeritos del colador. Bien. Lo que se va a ver, ¿va a ser un fenómeno parecido al que tuvimos en 2019 en San Juan? Si recordás bien cómo fue el del 2019, los primeros instantes cuando la Luna empezó a tapar el Sol, sí, va a ser muy similar a eso, pero no va a parecerse obviamente al momento de la totalidad, al máximo, del eclipse solar que tuvimos, que fue simplemente impresionante, sino que como solamente se va a ver por cien desde acá, la Luna va a tapar un poquitito al Sol. Así que sí, va a ser muy similar al inicio del eclipse del 2019, que es algo interesante para ver de todas formas. Bien, y este fenómeno que pasó en el 2019 en San Juan, ¿volvería en algún momento a repetirse en la provincia, o ya es algo muy a largo plazo? Sí, a bastante largo plazo, pero se va a repetir en la provincia, si bien recuerdo alrededor del año 2048. Entonces, a prepararse porque en octubre se viene un nuevo eclipse y que se va a poder ver por lo menos de manera parcial en San Juan, porque el mejor punto para poderlo ver va a ser en Santa Cruz. Pero, en caso del eclipse que va a haber hoy, lamentablemente solamente se va a poder ver bien, bien, bien en el estado de Durango, en México.